A ver sopla, dame suerte, dame suerte Te soplo, tres veces ¡Oh! ¡No! Casi, te llegué a soplar cuatro, cabrón ¡Uh, contra un aracné! Me invadirá, no creo, ¿no? Está se tupeando ahí todo el sida Y se lo voy a romper Bueno A ver, matchup rarete, la verdad Matchup rarete más que nada porque Creo que no lo puedo matar nunca, ¿no? Con la ulti el pavo se va a ir a chuparla Y tal, pero bueno, yo creo que él tampoco me puede matar a mí nunca Y yo creo que tengo Más posibilidades de ganar, supongo, ¿no? Más mana en duel Diría que sí Y yo sin jugar Más mana es de que lo mataron Así que Pueden pasar cosas raras Joder Como se me ha notado como se me ha acabado la share, cabrón Sí, definitivamente este pick es una basura inmunda Pero bueno, es lo que toca ¿Sabes que puedo matar el...? Sí, bueno Está claro Me puede joder con el rank y tal Pero bueno Vamos a quedar presión aquí Vamos a pillar ya el trans Voy a hacerme Berserker No, breastplate Fatalis Serrated Berserker, ¿no? Alguna mierda así Me voy a hacer ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué es eso? Ah, el especial No me da stacks, ¿verdad? Vale, bien rico, bien rico, bien rico A ver si de fuerza sublink ahora O la ulti Nada, el juego se pide Vamos a invadir su blue for sure Así que vamos a quedar rapidito Breastplate 2 Cofre en la esquina, baby On fire La cofre en fire A ver si me da tiempo Prefiero coger esto antes que invadirle Te robo los dos Me llevo la mierda ¡Está hasta la polla! Pichapo, me da mal que tengo el king, ¿eh, señores? Como voy a ver, le tengo que pegar, tío ¡Oops! Vale, Free Red, y yo le agradezco un poco de miedo si se pilla un Ank Y no los hay trollea alguna mierda de play o algo de las mías Podría haber el pitote, ¿no? Pero bueno ¿Tu cuenta main? Es que la main la he subido a 3.500 sin querer, tío La verdad no sabía que estaba tan cerca Me puse a jugar sin prestarle mucha atención Y cuando quise empezar otra vez con el content para YouTube y eso Me vi que la serie de Road to 3.500 duró un episodio, literal Joder, tenía que haberle seguido, tío Joder, ¿dónde le manda, cabrón? ¿No quiere blinquear? Tío, pero este tío es un pussy, tío La verdad no sé si quiero hacerme el Fatalis No le estoy pegando nada Y no me está pegando nada Supongo que cuando se pille el Amplifier o el Scepter, como coño se llame Cuando le ataque el pit, cuando se cura Supongo que cuando se pille eso Me pegará más Que te has columpiado, bicha Te has columpiado, tío Te has columpiado El típico, a ver No, tengo ulti, estoy bien Home knock-up Ese es el Amplifier Pues en cuanto se pille ese Igual me pega más Pero vamos Con full trans breathplate No creo que Me mate bajo ningún concepto Tío, ¿cuántos básicos es para que me stun, eh? ¿Que son 6 o el pavo ha fallado 7 básicos, Amelie? Estaba claro, bicha Dura excesivo, ¿no? Por lo que podemos observar 2 por la falla, 9 A ver este, ¿no? Rarete, la verdad Rarete el comportamiento De nuestro compás No tengo boyfall Voy a hacerme esto Para tocar en los huevos, simplemente Voy a hacerme esto Para tocar en los huevos ¿Está haciendo el fire, tal vez? ¿Para ver Cherker? Nada, ver Cherker No me gusta mucho, tío Ah, no, está mal Pero no me gusta mucho, la verdad Déjame ir a pal Berserker Puta, tío Déjame ir a hacer el fire A no ser que el pavo vaya directo Voy a caer rápido Y voy a ir del Tiri Qué sensato ¿Para discusión conquista? A mí me gusta más el Berserker, tío Con cualquier dios La verdad ¿Qué hace, tío? En vez de quitar en los veintidós Le quito ochenta y nueve ¿Sabes? Llave, sube el phalanx Lo que me importa No quiero ver Cherker, la verdad Por el cito, tío Tiene que estar, tío Tiene que estar hasta la pinga, tío Que soy infinitamente mejor, tío Tiene que molestarle mucho a los rivales No, yo veo No me intento sorprender con un blink Ni nada, tío Voy a hacerme el loop Para hacerme el serrucho Y ahora le voy a ir a finiciar del tirón Y ya está La verdad que bastante Semiaburrida el game, ¿no? Es que tampoco, no sé Nunca me puede matar a mí Por muy al límite que vaya Y menos después de hacerme Berserker De segundo y cuarto, vaya Segunda, tío Sin más A ver, si veo que no puedo finiciar Pues yo qué sé Volveré con la poti tocha O sea, con la poti tocha Con la poti 500 Y me haré un Y me haré un french O algo así Pero vamos Yo creo que No, no, se ha pillado un Ankh Casualmente Ahora que va mal Ya está más muerto, tío Que... Ahí ya El Ankh No le quita vida, ¿sabes? Pues nada Vamos a hacernos el siguiente fire Y ya está Tampoco es cuestión de Salir tan rápido De esa duel, ¿no? Que hay que disfrutar La parte favorita, tío Hay que disfrutar La parte favorita ¿No hubieran sido menor un Sander? Nah, el Ankh es mejor Tío, ¿qué haces, picha? Que no tienes ulti, ¿no? Vomitona Estratosférica De mi compa Sí, el Ankh El Ankh es mejor Contra la mana F7 Warriors Ya Pero bueno El Paon ha querido privarte De mi parte favorita De duel Picha, es lo que hay, tío Ya está No hay más Finiciar con Warriors Es que, claro El Pavo Nah, el Pavo Es considerado Es considerado Me ha gustado Me ha gustado 72 de MMR Bien ricos Diamante 2 Estamos cerquita ya de Master